Muy bien, muy buenas noches gente linda o muy buenos días como están Estamos en una mañana noche, no se como llamarle Tenemos a mi hermano Rudy, estamos en un hogar cercano de donde el vive Miren como se ve taboscudo, vamos a echarnos una rica taza de café Con pan, cosa que el pan aquí casi no es difícil de conseguir Porque como el mismo lo vende, no es un problema Tenemos a un compañero de él, creo que un conocido Que según me dijo que nos invitaba a echarnos un taquito por acá Taquito le llamamos a un poco de café, a un panito A un rico pan acá en el lugar de cerca donde mi hermano vive La verdad es que como ustedes conocen a Rudy Él es el hermano más grande de nosotros, ahí lo pueden ver Está partiendo un panito, ay que es que es para el chuchu Tenemos a la niña del muchacho aquí Creo que, usted como se llama usted? Víctor Víctor Ya ya, ese es un conocido de Rudy Creo que ustedes lo notaran ahí Creo que tiene unas tacitas ahí de café Pueden notar Para echar un rico café Tenemos lo que es, ¿cómo se llama ese pan? El que estoy partiendo ahorita es escacho Es cachito Ahora ese es un canelado, son manitas Ah, son manitas Ahí lo está partiendo para que Para que podamos echarnos un cafecito aquí con el amigo Víctor Ella es su esposa usted? Sí, ella es mi esposa Ah, bueno Qué bien, mucho gusto entonces Gracias, gracias Ahí sí que ¿Y la niña qué? ¿Cómo se llama? Ella se llama Gladys Leticia Ramos Hola Gladys Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Estás bien? Sí Ya, ya Gladys Leticia se llama la niñita, dice Ahí sí que Gracias a Dios ¿Cuántos hijos tiene usted? Seis Seis hijos Ah, bueno Qué bien Me alegra bastante entonces Bueno amigos Creo que estamos aquí Gracias a Dios Echándonos una rica taza de café Con mi hermano Rudy Yo no conozco al Don La verdad Le soy sincero No lo conozco De alguna vez de vista Lo he visto cuando he venido por acá Donde mi hermano Pero déjenme decirles Que en esta hora Nosotros queremos compartirle algo Con ustedes Queremos compartir algo Queremos decirle Que escuchen esto Pues que lo vean Con mucho Interés Digámoslo así Cosa que esto no es común Realmente las cosas así Son bastante difíciles Pues ustedes me entenderán A qué quiero llegar con esto Pues Aparte de que nos estamos echando Un rico panito Con café Nos vamos a tomar Una tacita de café ahí Para que Podamos compartir algo De lo que en esta hora Se va a decir Y pues Dale A ver si quedó bueno Ahí hay panito Para Para De una vez comer Desayunar O cenar Y desayunarle Bueno amigos Déjenme decirle entonces Gracias por estar en mi canal Ahí siempre Al pendiente De nuestros videos Subimos uno diario Pues Esto no lo subo Día a día Esto ya es parte De De otro Otro contenido Digámoslo así Pero debido a esto Quiero compartirles esto Para serle más sincero Para entrar ya al tema De lo que vamos a hacer En esta hora De la noche O mañana Que nos están viendo Pues Pues ella es Gladys 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 Lamentablemente Esta niña Creo que Tiene un problema Bastante serio Amigos míos No quisiera Yo desearle a nadie En esto Pero si es el destino Pues que se puede hacer Verdad Ahí si que solo Dios puede hacer Con ella Pues yo creo Que aquí Nuestro amigo Victor El que está Tomando su cafecito Con su esposa Al lado de su esposa Tienen a esta linda niña Que pues Quiero decirles Para serles más sincero Esta niña Sufre de una enfermedad Una enfermedad La cual Solo Dios puede curarla Digámoslo así Pues para el No hay nada imposible No hay nada Que le pueda decir No, no puedo Hablando de religión Dios es tan bueno Tan grande Y maravilloso Con cada uno De nosotros Que el puede hacer La obra Pues no sé Nuestro amigo Victor Nos puede compartir Que es lo que Esta niña Sufre Don o muchacho Como quiera llamarlo Que explíquele Aquí a las personas Que según Me estaba comentando Él Que es lo que La niña De que padece La niña Podría decirlo Ahí A las personas Que nos están viendo Si Ante todas las cosas Dios les bendiga A los que nos están viendo Mi nombre es Victor Borramos Acá pues tengo Mi niña Que se llama Gladys Leticia Ramos Bueno Ella ha estado sufriendo De lo que es parte De los riñones Exacto Detectaron los doctores Que el riñón Lo tiene afectado Entonces Aparte de eso Pues también Se hincha Y detectaron también Que lo que es Líquido En el cuerpo Entonces yo creo En Dios Confiamos en Dios Que Dios es el único Y a través de eso Pues Le pedimos a Dios También que Dios sea Que toque los corazones De esas personas Que nos están viendo De esos lugares lejos Exacto Yo sé que Dios va a tocar Sus corazones Para ellos no es nada imposible Lo que Dios ponga En sus corazones Se habían recibido Acá estamos Aquí está mi hija Aquí está mi esposa Y con todo Con todo nuestro corazón Le pedimos a Dios Y que ustedes Pues puedan Brindarnos esa ayuda Lo que Dios ponga En su corazón Y que Dios Se los va a bendecir Lo que Dios ponga El triple Dios no se queda Con nada Dios Sí que conforme nosotros Demos Dios sí nos va a bendecir También Yo sé que Hay personas Que Dios los ha bendecido Mucho Y de lo que Dios Les ha dado Pues Dios también Va a poner en sus corazones Para que nos puedan Ayudar Para que esta niña Pues se levante De meramente Dios Y yo sé que Dios Para él no es nada imposible Y como ven Pues acá estamos Tomando este cafecito Que bueno Dios nos ha concedido Esta noche Acá estamos compartiendo Exacto Y a través de eso Pues ustedes nos están viendo ¿Verdad? Y bueno Aquí está mi esposa también Ya ya Bueno Creo que La niña Tengo entendido Que Tiene problemas renales Oigan ustedes Una de las cosas Sinceramente Uno no quisiera Que sus niños Sufrieran de esto Yo digo niños Porque la mayoría De personas Sufre Más Con sus niñas Porque nos hemos topado Con muchos casos De esto La niña Según me cuenta El muchacho aquí Que se hincha Ustedes me entenderán Los problemas renales Como son Ellos son De bajos recursos Digámoslo así Y pues Mi hermano Me estaba contando Sobre este tema Y pues Yo pues Con la buena intención Y el gran corazón Que tengo pues De poder hacer esto Ya que tengo en cuenta De que muchas personas Tienen a bien Si tuvieran a bien Mejor dicho Poder ayudar a esta niña Para ser más claros Dios se los va a multiplicar Grandemente Creo que De uno nos pasamos A otro Pero Ustedes bien saben Que La necesidad Es así Entonces Para ser más claros Y sinceros Si a ustedes Le nace Del corazón Poder ayudar Poder aportar Algo Para esta niña Al medicamento Que ella Pues ocupa Puedo decirles Puedo decirles De que ellos No se dan Abasto Poderlo hacer Y pues Si ustedes Tienen De buen corazón Poderle ayudar Brindarle ayuda A esta niña Que sufre Problemas renales Ustedes Ustedes pueden Pueden notar La niña Se ve bastante Hinchadita Como quieran Llamarle Ahí está Ella Gladys Dijo que se Llama ¿Verdad? No ¿Cómo se Llama? Gladys Ok Creo que No reconozco Bien su Nombre Porque Les digo No soy De acá Pero Pudiendo hacer Algo Yo mucha Gente Me dice Que me Me dedique Yo Solo a hacer Videos Contenidos De esta clase Pues quizás Algunos Les guste Algunos No les guste Pero De igual manera Muchísimas gracias Por vernos Siempre Les agradezco Bastante Por el apoyo Incondicional Y moral A la vez Que siempre Nos brindan Todos los días Amigos Míos Si Esto es De bien Para ustedes Pues Muchísimas Gracias Y si no Es de bien Para ustedes Muchísimas Gracias Dios les bendiga Grandemente Donde quiera Que se encuentren Bendiciones Para su Familia Deseo Grandemente Que tengan Salud Así Como Prospera Su alma Entonces Estamos Compartiendo Con Rudy Estamos Compartiendo Con la Esposa De él Pues No se Que puede Decir Usted Acerca De su Niña Doñita Creo Que es Bastante Difícil Pasar Por ello No se Cuanto A usted Le ha Costado Poder Salir Adelante Con esta Niña Que está Bastante Afectada Realmente Una persona Así Teniendo Enfermos Uno en su Casa Se siente Así Como que Un poco Triste Un poco Así Como Desconsolado Uno Ya no Uno llega Al extremo Al punto De que Ya no Hay Que Hacer ¿Verdad? Imagínense Sin tener Dinero Es peor Todavía No se Que puede Decir Podría Decir Desde Cuando Empezó Esto La Niña Acerca De esta Enfermedad Y Por Que Ella Empezó El 12 De Diciembre La Cual Pues Ni Nosotros No Hemos Logrado Entender A Causa De Que Sucedió Esto Pero Que A ella En El 2016 Pues Le Detectaron Un Síndrome Manifrótico Y Me Ha Tocado Que Luchar Bastante Con Ella Pero Hasta Hoy Ha Ha Sido Una Niña Muy Valiente Que Me Ha Apoyado También Bastante A Mí Porque Me Ha Dado Quizá La Fuerza Que Yo No He Logrado Tener Pero Que Ha Sido Fuerte Hasta Hoy Y A Pensar De Todos Sus Medicamentos Que Le Dan Inyectan Yo le doy gracias a Dios Porque Ella Todavía La Tiene Acá Conmigo Y Agradecería A Dios Que Dios Tocase Sus Corazones Y Pudieran Ayudarme Con Lo Que Sea Su Voluntad Solo Es Son Mis Palabras Perfecto Muchas Gracias Creo Que Es Bastante Doloroso Esto Amigos Míos No Deseo Que Le Pase A Nadie A Nadie Pero Ni A Mi Peor Enemigo Realmente Estas Situaciones Son Bastante Difíciles De Superar Situaciones Que Uno Ya No Haya Ni Para Donde Agarrarse Para Arriba O Para Abajo Pero Dios Sabe Lo Mejor Dios Sabe Lo Que Va A Hacer Con Esta Criatura Realmente Los Hijos De Uno Yo Como Padre Puedo Decir Sean Bonitos O Sean Feos Son Lindos Para Uno Los Niños Para Uno Van A Ser Siempre Que Es Algo Maravilloso Que El Señor Le Regala Uno Y Uno Tiene Que Conservar El Resto De Su Vida Conforme Lo Tenga En Vida Uno Verdad Entonces Yo Creo Que Vamos A Dejar Este Video Nos Vamos A Portar Algo A Esta Familia No Se Primero Antes Que Nada Que Nos Vayamos No Se Si Ustedes Tienen Algún Número De Teléfono Para Que Se Puedan Contactar Con Ustedes Directamente Ahora Si No Pueden Hacerlo Al 53 30 29 81 O Ya Sea Al Número De Mi Hermano 5300 69 50 El Está Más Cerca De Porque Como Vivimos Aquí Cerquita Exactamente Si Podemos Ayudarlo En Algo Lo Vamos A Hacer Dios Sabe Lo Mejor De Nuestras Vidas También Y Las Suyas No Estamos Pidiendo Forzadamente Sino Que Le Nazca En Su Corazón Si No Le Don También Tenga Paciencia Dios Les Bendiga Grandemente La Niña Se Va A Recuperar Mucha Gente Va A Desayuda Porque Son Quincenal Lo Que Ellos Van A Gastar 1200 Quincenal Solo De Pasaje Porque No Solo Un Día Ni Dos Días Van A Estar Allá Sino Que Se Van Hasta Dos Tres Semanas Allá La Capital Entonces Ese Dinero No Es Tanto Que No Lo Han Dado Verdad 4606 5173 Ok Antes De Llamar De Allá Acá Escribe 0 11 502 Área De Guatemala Hasta La Próxima Gracias